En esta unidad vamos a hablar sobre elementos o marcas de estructura que nos facilita HTML para estructurar nuestros documentos. HTML diferencia las etiquetas de dos maneras. Una etiqueta las llama de bloques, que funcionan como un bloque, y cuando la etiqueta funciona la siguiente etiqueta va inmediatamente debajo, como si fuesen cajas. Aquí pongo una relación de las etiquetas típicas de bloque, aunque nosotros vamos a ver en esta sección las que nos valen para la estructura. En este enlace que os pongo en la presentación podéis profundizar en cada una de las etiquetas. Y otras etiquetas se llaman de línea. Las etiquetas de línea lo que afectan solo es al elemento sobre el que está marcada la etiqueta y no obliga a los siguientes elementos a bajar. Típica es poner en negrita una palabra, que tú lógicamente no bajas el párrafo siguiente. Nosotros vamos a trabajar en esta unidad sobre los elementos DIV. DIV son pequeñas cajas que hace HTML pensado para colocar elementos dentro. No tienen ningún significado semántico, simplemente son para organizar visualmente el contenido. DIV es la manera de organizar la información a partir de que se crea CSS. Anteriormente los diseñadores trabajábamos con las tablas. Las tablas las utilizábamos como un elemento de layout donde colocábamos los elementos en cada una de las celdas. Esto ralentizaba mucho la presentación a los navegadores y dificultaba sobre todo enormemente la lectura por parte de los sistemas de ayuda discapacitados porque la tabla está pensada para tabla de datos, no para tabla de elementos de composición. No es un layout. Entonces, el manejar el elemento DIV es lo necesario y lo que he recomendado para estructurar la página. Los elementos de línea de tipo diseño y sin carga semántica es el span. El span nosotros lo utilizaremos para remarcar algún aspecto de un párrafo, o sobre todo textuales, con una característica gráfica o visual distinta, sin que varíe sus características semánticas en el contenido. Si vemos, en HTML5 utiliza unos tipos de bloques que son estándar en el diseño de la web. Aquí tenemos un ejemplo que es la página del Periódico Times. Podríamos extrapolarla prácticamente todos los web, en el que tenemos una cabecera, tenemos un menú de navegación, tenemos un contenido. Si vemos el contenido, como las pantallas de los ordenadores cada vez han ido aumentando la resolución, nos ha permitido ir añadiendo elementos al lado. Este tipo de elementos suelen ser noticias que tienen relación con el contenido principal, también para mensajes publicitarios y luego la parte de pie, que es donde se suele poner el copyright de la página y otros elementos de navegación básica y de derechos de autor y cosas de este tipo. Entonces, la página cuando trabajábamos con div antes del HTML5, habitualmente le tenemos que poner un div y un nombre de clase, que podía ser cabecera, que solía ser menú o que solía ser contenido. Era tan normal que en HTML5 se han creado ya unas etiquetas div específicas que hacen esa función. De esa manera dejan más claro a los navegadores qué es eso exactamente. Y todos, de una manera estándar, llamaríamos a la cabecera header, a la barra de navegación le usamos la etiqueta nav, al contenido le llamamos section, a cada parte del contenido secciones, artículos y a la parte de destacados y elementos relacionados le llamamos aside. El pie de copyright, que habitualmente se llamaba, nosotros en castellano le llamábamos pie, pues se llama footer, lógicamente en inglés. Entonces, cuando nosotros vemos una página, cómo quedaba en la manera HTML y cómo quedan HTML5, vemos que es igual. Aquí tenemos un ejemplo en el que la cabecera, es un div que se llama cabecera, es un div que se llama menú, es un div que se llama contenido y esta es la visualización de esta página. Entonces, la visualización, vemos que cada una, como es un div de bloque, pasa al siguiente renglón, aunque naturalmente cabría aquí, pero el modo de visualización de bloque obliga a que el elemento se coloque debajo, de manera que tendríamos esta visualización para esta página. Si nosotros la viésemos en HTML5 con las nuevas etiquetas, tendríamos el header para la cabecera, el nav para el menú de navegación, el article para el contenido, con aside para la sección de relacionados y el footer para el pie. Como vemos, el resultado visual es el mismo. ¿Qué ventaja tiene utilizar esto? Primero, que informamos a todos los robots de búsqueda cómo está construida nuestra página. Es una norma estándar, decimos, esto es la cabecera, no le des más vueltas, no busques aquí contenido si quieres buscar. El contenido está en lo que nosotros llamamos article. Entonces, en el artículo tenemos nuestro contenido y ahí es donde debe buscar. Si yo quiero luego imprimir, podría muy fácilmente hacer un estilo de impresión en el que oculto todos los demás bloques y solo imprimo el contenido. Y la página, eso es lo que realmente es la parte importante de la página. Aquí tenemos un ejemplo típico de otro periódico, en este caso es el Guardian, con este sistema. Nosotros cuando vemos la composición, lógicamente el diseñador coloca las cajas como quiere visualmente. Las personas que tenemos capacidades visuales, este tipo de estructura nos permite saber cuál es la prioridad de cada una de las noticias. En el caso del HTML tiene que estar bien formateado para que cuando no usamos el estilo, que es el caso de la derecha, aquí lo vemos, el contenido tenga su sentido lógico, de manera que cada contenido debe ir uno debajo de otro, aunque luego visualmente los coloquemos en distintas posiciones en la página. Y aquí terminamos estas.